Hey tu, no te olvides de unirte a mi server de disco, esta en la descripción. Hola a todos como les va? Espero que bien porque hoy les traigo un nuevo video de Roblox, en Bloxfruits, y en el día de hoy les enseñare a como salir de la isla de la prisión, ya que no hay tienda para comprar barcos en ningún lado, y bueno sin nada mas deja tu like y suscríbete que ya vamos con la épica intro. Y bueno lo primero que deben de hacer es tener una buena cantidad de energía, para tener mas energía tienes que conseguir capas o objetos equipables que te sueltan los enemigos al derrotarlos, también hay algunas tiendas secretas que te venden esos accesorios. Una vez con buena energía van a hacer lo siguiente. Como se puede ver no hay nadie que te venda algún barco para ir a otra isla. El truco consiste en ver cual es la isla mas cercana, por ejemplo la primera isla del juego es la mas cercana a la prisión. Ahora lo importante, lo que tienen que hacer es saltar mucho y darle al a Q varias veces de la siguiente manera, mayormente los que están en la prisión ya tienen buena vida para sobrevivir los pequeños daños causados por el bar. Así es. No. ¡Gracias! 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 Y listo. Ya llegué a la isla donde podré comprar un barco para poder ir a la isla que me corresponde para hacer misiones y farmear experiencia para ponerme cheto. Allá a lo lejos se puede apreciar la isla de la prisión. Y bueno aquí ya si se puede comprar barcos, y ahora eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya servido. Gracias por ver el video.